Hola chicos, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Javier González, yo soy el director y entrenador principal de Clover Cheer All Star, actualmente nosotros tenemos dos sedes, una sede en Suba que es en Fiesta Suba y aquí en la estancia. Con la pandemia a partir del mes de marzo empezamos con nuestros entrenamientos virtuales, fueron excelentes, fueron de gran éxito, pero pues efectivamente creo que empezamos a caer un poco como en la rutina, los chicos no estaban como tan motivados en el proceso, entonces pues nosotros continuamos hasta no más poder, pero bueno cuando ya pudimos dar o cuando se dio como el proceso de que volvamos a retomar los entrenamientos en los parques, pues volvimos, volvimos a nuestro parque, nuestra escuela, es una escuela de parque y volvieron todos nuestros chicos, volvieron todos nuestros deportistas muy motivados como ustedes pueden ver o como han podido ver, fue excelente el volver a esa función cheer que era lo que era, bueno lo que es fundamental, entonces nosotros estamos felices, estamos felices de volver a retomar el retorno de los deportistas, ha sido de gran motivación. Nosotros mandamos a hacer nuestros tapabocas que por acá estaban, entonces los tapabocas de Clover son súper fundamentales porque cada uno los adquirió y pues esa es la funcionalidad directa de nosotros, volver a retomar esa pasión de los deportistas y que con al menos esto pues podamos como volver a tener esa función y esa habilidad de tener nuestro cheer otra vez en nuestro corazón. Yo creo que todo el gremio cheer o todos nosotros como porristas hemos empezado desde abajo, todas las escuelas han empezado desde abajo y esas habilidades que hoy en día todos los deportistas de alto rendimiento tienen, se han adquirido desde un parque, entonces yo creo que el tener esa motivación de querer hacer porrismo, así sea en liga o en parque es fundamental y nosotros como escuela de parque pues siempre manejamos nuestras habilidades muy muy técnicas, entonces la técnica es lo fundamental en manejar nuestro porrismo en parque y siempre ha sido así, la verdad con Clovers ha sido espectacular el hecho de los resultados que se han visto en los torneos tanto distritales como nacionales, porque la técnica se ve y la función se ve, ellos saben que actualmente no hay competencias pero las habilidades hay que trabajarlas y es fundamental, entonces el hecho de querer avanzar un poco más, de querer ser mejores gimnastas, mejores parneros, como le decimos nosotros, mejores player, eso es la motivación de ellos, al querer adquirir todas las habilidades técnicas y después demostrarlas en ese momento en que ya por fin tengamos esas competencias, yo como coach siempre pensé o siempre he tenido en mi pensamiento que la función de un entrenador es querer hacer porrismo, no importa donde sea y todos aquellos, todos ustedes entrenadores que estamos en parque todavía, que no tenemos la posibilidad de tener esas ligas, sigamos adelante porque sabemos hacer porrismo y ese porrismo se va a ver más adelante con esos excelentes deportistas que formamos. ¡Gracias!